Rosario Flores con nosotros es considerada la agente de viajes más exitosa de Latinoamérica por votación, creo que es así, ¿no? ¿A qué se debe tu éxito, Rosario? Yo quisiera también saberlo, pero parece que son un poco los años de experiencia, que son unos cuantos, bastantes años de experiencia en este rubro, y el pertenecer a esta red virtuoso, ellos hacen todos los años un concurso, y en mi categoría, en la agente de viajes más admirada de América Latina, el Caribe y Bermudas, en un evento de una gala en Las Vegas, los proveedores de 90 países votaron por 5 personas, y de entre las 5 estaba yo, y al final de entre las 5 me eligieron a mí, así que fue una suerte. Porque tener este triunfo ahora es tremendo, porque ahora la competencia es atroz, feroz, es gigantesca, la gente viaja muchísimo más, en el mundo actual, es enorme. Que eso es una gran cosa, que la gente viaje mucho más, y que la competencia sea mayor también, que es bueno para todos, porque eso hace crecer más el mercado y hace difundir más, o sea, las comunicaciones han sido un punto fundamental, y la televisión ha jugado un rol excepcional para mostrar los países. Los destinos, vemos los... Y ahora, tú has entrado a Google Street View. Pero una maravilla, ahora llegas y ves la calle, el tráfico para allí, para allá. Es espectacular. Es el Google Earth. Es espectacular. El Google Earth y el Google Street View ya está en Lima. Sí, 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 lo tengo abajo. Ya lo tienes. Y hay muchas partes de Lima a las que uno llega. Por ejemplo, el otro día yo fui a un lugar donde tomo café para algunas mañanas, y es realmente espectacular. Y así, ¿no? Entonces, ahora, esto te ayuda a viajar. Por supuesto, porque te acercan los destinos. Antes, Chema, pasaba que los peruanos hace, digamos, unos 20 años, donde yo ya trabajaba en turismo, iban o a Ecuador o a Miami y ahí compraban sus viajes calladitos y se iban. Compraban sus viajes allá. Pero calladitos y se iban y no contaban nada a nadie, ¿no? Después, con todo el tema del terrorismo, con mayor razón, nadie quería demostrar que era exitoso y que viajaba y que gastaba dinero. Porque, en fin, el día de hoy ya la gente considera que no es pecado viajar y darse buenos viajes. Claro. Entonces, es muy maravilloso. Ahora ocurre también que ahora hay viajes bien baratos, comparativamente. Exactamente. El valor ha bajado, pero, sin embargo, las exigencias han subido. Y eso es muy bueno. El valor de los pasajes ha bajado, pero... Y de los hoteles, ¿no? Pero los hoteles de gran categoría, obviamente, o de mediana categoría, cobran lo justo. Te hacen unas ofertas, ahí me llegan ofertas, te escribes en un sitio de hoteles y te mandan cosas. Precios insólitos. Sí. Que uno dice, ¿cuál es el negocio? Insólitos al nivel, Chema, de que a veces cuando tú haces unas reservas por internet, te pueden dar una habitación muy económica y tú dices, esta es una ganga, pero resulta que cuando llegas está el hotel en construcción y te dan la habitación al lado de la cocina. Sí, pues. Pero para ello tienes que, cuando ingresas a la web de ese hotel, tiene que ser lo suficientemente compleja como para enseñarte en qué habitación vas a estar. Esa es la gran ventaja de un agente de viaje virtuoso. ¿Y dónde te vas a sentar? Me quiero sentar en ese sitio, porque usted me ha prometido que voy a ver el cerro de Neuchatel, ¿correcto? Ha dado en el clavo. Y este es el punto. Justamente es lo que nosotros hacemos. Conociendo el perfil de cliente, sabemos que le va a gustar la habitación en París, que tiene vista la Torre de Eiffel. Pero opuesta. No, a veces no necesariamente. Depende del momento. O si va Nueva York y quiere ver la Catedral San Patricio. Ya sabemos que la número 230 tiene vista la vez. Y ahora, corrígeme, pero tienes, creo, 19 viajeros espaciales. ¿Espaciales? 18, en realidad. 18. Pero son clientes que están esperando que salgan. O sea, el tema de Virgin Galactic, que ha sido una aventura muy interesante y que ahora parece que es una realidad. Porque Richard Branson ha puesto como fecha para salir, él, en el primer viaje espacial con su familia, diciembre de este año. Diciembre de este año. Está previsto que en diciembre empiecen a volar las naves de Virgin Galactic. Va a ir él con su madre y sus hijos. Entonces, él no quiere fallar porque él quiere volver. ¿Y a dónde va a ir? Y va a volver bien. Quiere hacer el viaje al espacio. Este viaje que dura dos horas, sale de un aeropuerto que él ha construido, Virgin Galactic han construido un aeropuerto diseñado por Norman Foster en Spaceport América, en Nuevo México. El viaje dura dos horas, pero la experiencia dura tres días. Quiere decir que puede ir tu familia a el hotel que está dentro de este aeropuerto diseñado por Norman Foster y luego el día del vuelo, dos horas, sube el viajero con cinco más. Son naves de seis pasajeros con dos tripulantes. ¿A qué distancia llega? Sube el rocket, el motor, sube a 100 kilómetros, que es donde se encuentra el límite de la atmósfera. De la atmósfera, correcto. Entonces, cuando ya traspasa la atmósfera, ahí estás en la gravedad cero. Este avión está aproximadamente siete minutos en gravedad cero. Los clientes se quitan los cinturones. Y salen, bajan y suben y todo. Están dentro del avión. Cinematográficamente, lo que hemos visto en las películas. En gravedad cero. Es interesantísimo. Después, cuando por la inercia se le acaba este combustible, empieza a reingresar a la Tierra en una forma de plumilla. Es muy liviano. Y cuando ya está en los 45.000 pies de altura, las alas se le endurecen a esta nave pequeñita, livianita, y aterriza con los seis pasajeros como planeador, sin combustible. Otra experiencia enorme. Y vale solamente 250.000 dólares. Digo yo, tú lo mencionabas como que era muy caro. Hay viajes de Rusia que valen 8 millones de dólares. Bueno, sí, claro. Son diferentes cosas. Estamos hablando de una experiencia suborbital, Chema. En este momento todavía no está dando la vuelta a toda la Tierra. Los clientes van a ver por las ventanas la curvatura de la Tierra. Y la Tierra iluminada cuando todo está oscuro. Es un viaje suborbital de solo siete minutos. Y por eso es que vale 250.000 dólares. Pero te llamará la atención que hay 18 personas que me han pedido que las inscriba y que apenas salgan los... ¿Cuál es el calendario de vuelos? El primero es en diciembre. El primero, sí. Debe ser en diciembre donde va a ir Richard Branson. Va a haber un vuelo diario inicialmente. Luego van a haber dos vuelos diarios. Virgin Galactic está construyendo ya dos aviones adicionales. Entonces, pueden haber cuatro vuelos diarios. En este momento hay 623 pasajeros que ya pagaron. Hasta ayer, por lo menos. Hasta ayer, claro. Ya pagaron y ya tienen su número de asiento. Entonces, en el Perú, por ejemplo, tenemos clientes que son empresarios emergentes importantes de los olivos, por ejemplo. Sí, por supuesto. Bueno, perdón. Si yo tuviera plata ya estaba inscrito. Yo también. ¿Cómo no? Imagínate. Es una cosa... A ver si coincidimos. Eso es increíble. Tendríamos que esperar tres años, Chema. Porque en los 623 más o menos se calcula que van a poder viajar en estos tres años. O sea que dentro de tres años tal vez nos toque viajar. Porque claro, esa experiencia es increíble. Es única y es algo que yo nunca imaginé cuando empecé a trabajar en turismo hace ya 40 años. Nunca imaginé que iba a poder volar en el Concorde, que lo hice. Claro. Nunca imaginé tampoco ser la única agente de viajes acreditada para la venta de viajes al espacio. ¿Qué pasó con el Concorde? La verdad que creo que no era rentable. No era rentable. Me parece que no era rentable. Tuvo algunos problemas técnicos. Sí. Pero no conozco el tema en profundidad, te confieso. Para mí fue una experiencia increíble. Porque más me demoré de llegar de Lima a Caracas que de Caracas a París. Cuando llegué a París dije, qué pena, se terminó el viaje. Se terminó el viaje. Es una experiencia única. ¿Notabas una velocidad mayor? No se movía absolutamente nada. Nada, nada. Y veía, en vez de ver azul arriba y nubes abajo, se veía azul en todo. O sea, por las ventanas veía todo azul. Iba marcando la velocidad macro, no sé qué, 24.000. Pero la velocidad que va la Spaceship Two, que es la que va a salir ahora en diciembre. ¿A qué velocidad va? Es mucho mayor, ¿no? O sea, va a mayor velocidad, pero no recuerdo, no te puedo decir yo que está distante. Bueno, y esto ha ocurrido en relativamente poco tiempo, ¿no? Porque los viajes por avión de pasajeros no es tampoco una cosa antiguísima. Desde hace poco tiempo, en realidad. Exactamente. Y uno pensaba, uy, subí a un avión, ir a Arequipa y el avión. La que yo recuerdo de chico, gente que decía, ahí viajaba un avión. ¡No! Y nos juntábamos todos a escuchar qué decía este personaje. Claro, a ver la experiencia, ¿no es cierto? Y tenían que usar el tubito para el oxígeno y todo. Así es. Ahí me ha tocado viajar hacia la sierra de este país. También lo hice yo. Con tubito para el oxígeno. Efectivamente. También lo hice yo, pero es... O sea, uno no sabe. Nunca imaginamos tampoco que viajar en cruceros iba a ser una cosa natural, normal. Sí. Era el gran deseo, ¿no es cierto? Era la gran ilusión. Sí, claro, imagínate. El Titanic, el glamour de los barcos. Hoy día hay barcos de 6.000 pasajeros, como hay los que a nosotros nos gusta mucho vender, que son barcos pequeños de 250, 400, 500, 800, 1.000 pasajeros, ¿no? Que han tenido un éxito increíble, porque a raíz de este tema de las torres gemelas y todo lo que pasó por las seguridades en todos los aeropuertos, el estrés que tiene que pasar todo, bajar, subir, etcétera. Y toda la cosa que llevas en el cerebro, ¿no? Entonces, mejor es subir a un barco, cuelgas tu ropa, una semana o dos no te enteras. No te enteras. Y a ver si esto lo digas en un país diferente, la única preocupación es qué comer esa noche. Sí, pues. Así es que... Efectivamente. Entonces, estamos a las puertas, o estás a las puertas de una nueva etapa en tu carrera. Etapa en la que jamás pensaste cuando comenzaste esta aventura. Nunca. Nunca se la agradezco. ¿Quién se la podía imaginar? Nadie se la podía imaginar. Nunca, no se la podía imaginar. Y yo, en realidad, a quienes tengo que agradecer son a las personas, a los viajeros que han confiado en mí durante todos estos años. Porque gracias a ellos estoy donde estoy. Y me siguen. Y son los que creen en mí. O sea, tú decidirás qué hotel voy, tú decidirás a qué crucero... Ya me conoces, ya sabes cómo es. Es importante el seguimiento que se hace. ¿Hay algún gran viaje anhelado que te falte hacer? A mí, personalmente. Tengo que ir a Uzbekistán, por ejemplo. Uzbekistán, ¿por qué? Sí, yo conozco Tashkent y Samarkand. Sí, yo conozco Samarkand, ¿sabes? ¡Ay, qué maravilla, Chema! Hace muchos años. Te voy a llamar cuando vaya. ¿Por qué Samarkand? ¿Por la cosa histórica y todo? Todo este mundo musulmán del otro lado de Rusia, ¿no es cierto? Sí, claro. Es interesante. Y los monumentos y los palacios que hay allí, ¿no? Bueno, Samarkand es una cosa espectacular, creo. Sí. Creo. Bueno, Rosario, voy a comenzar a ahorrar para que me pongas en la lista espera. Sí, yo creo que, fíjate, que no es fácil porque tú necesitas solamente 20 mil dólares. Para ir al cosmos, nada más. No digamos que es peanuts porque no es nada, o sea, es mucho dinero para mucha gente. Pero uno te podría decir que debería ser más o que se imagina que es mucho más, ¿no? La idea de Richard Branson es que el precio vaya bajando. Por eso es con sus nuevas naves, él quiere democratizar este tema. Y otra cosa que es bien importante es que los aviones echan muy poco combustible cerca a la Tierra. Hasta el Concorde estaba más alto, botaba el combustible a los 25 mil pies. Virgin Galactic, los aviones de Virgin Galactic, lo va a hacer a los 45 mil o 50 mil pies de altura. De manera que contamina la mitad que el Concorde, digamos. Rosario, gracias por haber estado en la Tierra. Muchas gracias, Cheva. Muchas gracias. Por la invitación. En los viajes galácticos. Ojalá que se anime.